Viene a rugir en este estadio. Lo esperábamos. Desde hace mucho lo esperábamos. Y hoy se hace realidad. Vamos a recibir como se merece al Kaiser Carlos. ¡Carlos! 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 ¡Bienvenido Zambrano! ¡Alianza Aliva te recibe! Cumpliendo su palabra y su sueño de jugar en la blanque azul llega ¡Carlos Zambrano! ¡Grande, Carlos! ¡Viene a rugir! ¡Viene a rugir en este estadio y donde se ponga! ¡Impresionante el cariño que te tiene, Zambrano! Como dice Jesús, vino a cumplir una promesa y hoy está vestido de blanco y azul. Claro que sí, Matías. Y viene ahora un momento muy especial. ¡Carlos! ¡ 카�le, Carlos! ¿Magrado? ¡ quadratic vive en el barco y azul. ¡Viene a que hacer las buenas ruas y treadmill erras ¡Alianza Albuquerda! ¡Hasta la tarde se ve internet! para conseguir sellero ¡Excelerar!